Morelia, Notimex. Guión Escuelas afectadas por inundaciones en Morelia suspendieron clases este lunes, mientras que las labores administrativas en la Secretaría de Educación, C, también fueron canceladas. Debido a las instalaciones anegadas a causa de las lluvias. En un comunicado, la C dio a conocer que luego de las fuertes y constantes lluvias registradas durante la madrugada de este lunes, diversas escuelas de la capital michoacana registran inundaciones y encharcamientos severos, por lo que se determinó suspender actividades. Igualmente, detalló que el titular de la dependencia, Alberto Frutis, dio indicaciones para interrumpir labores administrativas en las oficinas centrales de la dependencia, la cual presenta el ingreso de agua. La suspensión es para limpiar el inmueble y esperar que las aguas del río bajen, mencionó el comunicado. Aseguró que las labores administrativas se reanudarán el próximo martes 23 de octubre, en los horarios acostumbrados. En tanto, el titular de la dependencia suspendió sus actividades oficiales programadas para este lunes, para atender de manera personal la contingencia. ¡Gracias!